Compaderno, nos cayeron los soldados, nos están quemando la cosecha del charapo. Con un demonio no puede ser si ya le habíamos pagado su comisión al comandante. El Verna estaba seguro que la hierba se había dado. Él nunca se imaginaba que ya se la habían quemado al recibir la llamada de José Lito, su hermano. El patrón en California, muy tranquilo se paseaba. Tomando con sus amigos, en Isperia se encontraba, diciendo esas seis hectáreas, las tengo ya encostaladas. Mientras que allá en el charapo, un boludo fumigaba, aquellas hermosas plantas, felicitas se miraban. Y los soldados con rabia, con todo y raíz las sacaban. Eran como diez ecuarios, los que aquel cerro adornaban. También los cuernos de chivo, que bonitos retumbaban. Y los cascos de caballos, por las noches se escuchaban. Ay, gobierno michoacano, tú sí que no das quebradas. Viendo en la crisis que estamos, y a ti no te importa nada, que te cuesta ver pasar otras cuantas toneladas. Adiós cerro del charapo, este año me reprobaste. A ver si el año que viene, me hace salir adelante. Ya están listos los medieros, Alfredo y el caminante. An Ximestre Charmاء Música 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 Gracias por ver el video.